El Romanticismo El Romanticismo Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo vine Ahí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo vine Para empezar de nuevo Porque nuestro amor es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta Para construirlo Por eso Yo te pido por favor Me esceles en el cielo Y ahí entre nubes y algodón Haremos nuestro unido Música 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 En el sangre de tu corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo brindé, para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande, y la carne, que nunca termina Y esta herida está aquí, y no basta, porque es un brilio Por eso Yo te pido por favor, me esteré en el cielo Y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro unido Aplausos 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 Aplausos